¡Está súper linda! ¡Delicio! ¡No, está sucio! ¡Ya pone una vuelta de cebolla nuevo! ¡Que escoge esta! ¡Tiene la cámara! ¡La primera capita! ¡Eso capita tiene mucho! ¡Pero! ¡Una más grande! ¡Una más grande! ¡Es que va a ser que oferta la cámara! ¡Bien! ¡A ver! ¡Se van de último! ¡Se van de último! ¡Se van de último! ¡Hatiendan que allí es lo más importante en este momento! ¡Todos tienen! ¡Todos pueden ver! ¿Ya? ¿O no? ¿A quién se le ha negado? ¡Sí! ¡No se lo ha negado! ¡Sí! ¡Uno ve! ¡No se lo ha negado! ¡Tiene la cámara! ¡No! ¡Sí! ¡No se lo ha negado! ¡Ah! ¡Está negado! ¡Ya! ¿Ves? ¡Ay, qué cú! ¡Wow, profe! ¡Muy bien! ¡Qué ching! ¡Qué ching! ¡Buena, cebollón! ¡Ay, chica! ¡Papelito, ay, Jesús! ¡Ay, holguita! ¡Anda, mi permiso, por favor! ¡Hacamos la prueba de un dios en el de vos! ¡Córrete para atrás para que ya se... ¡Pero si mire! ¡Yo lo mire! ¡Ya, cuadrese allá! ¡Ven, su pelo! ¡Levanta! ¡Ay, bueno! ¡Ven, su pelo! ¡No, vejo! ¡Sinera, parada! ¡Ay, la chica! ¡Un pancilla! ¡Yo no veo! ¡Papelito, papá! ¡Ven, su pelo! ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, chiqui! ¡No se cae ahí! ¡No se cae ahí! ¡No se cae ahí! Gracias.